El municipio de Cibaté participó con éxito en la fase zonal de los Juegos Intercolegiados Superate 2016. Las delegaciones de baloncesto y fútbol consiguieron su pase a la siguiente etapa. El primer mandatario de los cibateños en compañía del director de deporte, docentes y directivos de las instituciones educativas del municipio, entregaron a la delegación cibateña que nos representó en la fase zonal de los Juegos Intercolegiados Superate 2016 la bandera del municipio como símbolo de unión, fraternidad y punto honor deportivo. También un fuerte aplauso y también desean los mejores de los éxitos en estas justas departamentales. Llevamos a cabo esta ceremonia de reconocimiento acerca de 180 deportistas, estudiantes de diferentes sedes educativas públicas y privadas del municipio, quienes participarán en la siguiente fase, en la fase zonal, representando el municipio de Cibaté en las diferentes disciplinas individuales y de conjunto. Más de 180 deportistas en disciplinas individuales y de conjunto se desplazaron hasta los municipios de Pasca y Silvania para afrontar esta nueva etapa de las justas intercolegiadas. El mandatario destacó la participación cibateña y mencionó que nuestros jóvenes ya no solo defenderán los colores de su institución, sino también la del municipio. Ya no representan tan solo a la institución educativa, sino también al municipio de Cibaté. Ellos deben de llevar y portar en alto la bandera del municipio de Cibaté. Cibaté ha sido una potencia en materia deportiva a nivel departamental y lo que buscamos es que esta nueva delegación que nos representa en este año tenga iguales o mejores condiciones que como lo han hecho en años anteriores, que el comportamiento, los resultados sean los esperados por todos. Y lo que buscamos desde la administración municipal, con el apoyo del Instituto para el Deporte y la Recreación, es incentivar en los muchachos el adecuado aprovechamiento del tiempo libre, la práctica deportiva y recreativa. Y quienes consideren ser deportistas de alto rendimiento, quienes consideren que sus proyectos de vida están encaminados directamente con la práctica deportiva, es fortalecerlos, acompañarlos para que puedan sacar adelante ese proyecto. Asimismo, el burgo maestre destacó el apoyo incondicional de la administración para con nuestros deportistas. El apoyo siempre ha estado en toda la parte deportiva, de parte de la administración municipal, en esta oportunidad, uniendo esfuerzos con el gobierno departamental para poder llevar a cabo esta fase zonal de los Juegos Intercolegiados. Clasificamos para el siguiente zonal en las modalidades de fútbol y baloncesto. Un excelente resultado. Desafortunadamente en microfútbol, pues en el último partido fuimos eliminados, pero se hizo una excelente presentación. La semana entrante comenzamos con la categoría B y participaremos en el municipio de Silvania en los deportes de conjunto. Allí pues tenemos esperanzas de que clasificaremos también en fútbol, baloncesto y microfútbol. Entonces pues ojalá quienes puedan nos acompañen en el municipio de Silvania desde el próximo martes. Y posteriormente quienes vayan clasificando tendremos la tercera etapa que se desarrollará en los municipios de Guaduas y La Mesa. Entonces pues es una excelente delegación, 180 deportistas y pues tenemos todas nuestras esperanzas. La última semana se jugarán los individuales. Tenemos todas nuestras esperanzas en que realmente Cibaté, como es costumbre, obtenga los mejores resultados que nos lleven hasta una final nacional. Alcaldía Municipal de Cibaté, garantía de buen gobierno.